Bueno mi gente, toca el unboxing o unboxing, unboxing bueno, el unboxing de la gente de SoFootball.com además este mes voy a echarme un poquito a la derecha tengo ayudante especial a ver que venga mi ayudante, por favor, hago así la campanilla, que venga Miguel Fito, ahí está bueno, vemos a Ian que nos va a ayudar, ¿vale? con el tema del paquete, además aquí hay algo que es para ti, ¿verdad Ian? sí, ¿no? bueno, vamos a abrir el paquete, quédate por aquí ¿vale? este mes he cogido uy, lo que se está viendo por ahí no, pero eso va a ser lo último, vamos a dar la vuelta este mes he cogido cositas distintas ya sabéis que bueno, que voy pidiendo cosas distintas, todos los meses me mandan distintas camisetas y voy variando y también, bueno, pues pido alguna para algún amigo para algún familiar y cosas así, ¿no? entonces, vamos por partes, como dijo Jack el destripado, ¿vale? tú algún día sabrás quién es, de momento no no hace falta que bueno, sea lo que tú quieras, si quieres hacer el tonto, hace el tonto estaba diciendo que estaba viendo escucha la tercera del Valencia Cavani, Cavani es un pedazo de goleador con el 7 de Cavani, oye, está guapísima está muy guapa esta, que sí, Ian muy bonita, ¿eh? no la había visto en persona fijaos en el detalle de aquí de Camp de Mestalla hace 100 años, ¿no? hace 1923 a 2023 madre mía oye, está muy guapa estás para un amiguitete mío, se va a poder contento cuando la vea, le va a molar un montón está súper chula bueno, aquí vamos a... ¿hay guantes ahí? ¿tienes guantes, Ian? es que mira lo que vamos a tener que tocar esto igual, son compromisos con amigos y demás esto, ¿te puedes imaginar de qué, no, Ian? bueno, gente ¿cuál es el equipo que odiamos? el Real Madrid bueno, aquí tenemos una del Real Madrid de mujer ¿vale? que es para la novia de un amiguitete con el número de Vinicius Junior a ver, está chula, pero... a ver, el moradito no es feo va, que bueno, hay que tocarla así un poquito con... ¿no? claro, hay que tocarlo negro ahí está vale, y luego tenemos la misma exactamente para que veas la diferencia de hombre, ¿vale? cuidado bueno, con el número 12 con Camavinga, ¿eh? vale, bueno, pues ahí está esta es el Madrid, ¿vale? porque bueno, igual... tienes que ver esto espérate, espérate esa es la última esta es la última esto es lo último esto es lo último he dicho ¿vale? este me dio vamos con este este es un chándal para el enano que me pidió un chándal bastante chulo por lo menos la foto parecía muy guapo que es de Brasil de la selección brasileña de fútbol, ¿vale? ¿y por qué me la cogí? porque el Neymar es mi favorito de Brasil uy, qué huevo está guapo, ¿eh? esto sí, está guapo está guapo, ¿eh? bueno, es como si jugara el mismo ¿has visto el escudo? sí, pero mira sí, sí, sí con cremallerita y todo se fijan la cremallera pero fíjate el detalle este está guapo, ¿eh? mira que lo enseña en cámara es como un azulito está guapo, ¿eh? vamos con la sudadera que yo creo que lo que más mola y después mirad la sudadera, ¿eh? guapísima guapísima la sudadera muy chula ahora vas y te lo pruebas, ¿vale? sí y bueno, esto te hace ilusión abrilo a ti venga, ábrelo tú te hace ilusión abrilo a ti, ábrelo tú vente aquí al medio que se te vea mejor ven, súbete aquí dale, venga bueno, aquí tenemos algo de la piel tienes que mirar ahí ¿ves esa luz azul? eso es lo que te está marcando que se te está viendo, ¿eh? voy a quitar la gorra y todo el tío ahí una del atlético y a ver que se vea con el dorsal de Joe Félix claro, vale eres tu talla, ¿tú crees? sí, ¿no? vale tú sabes que el tema de los niños está el pantalón vale, pantalón negro lo estás enseñando de lado ahí no se ve nada ahí está, ¿vale? con el 7 el escudito y tal bueno juego barra lobo como lo quieras llamar y además Ian que esto no te lo había dicho vienen medias a juego para que vayas equipado al 200% al equipo de jugo que te vamos a apuntar bueno, al menos son las que tienes son medias, sí bueno, esto no lo vamos a abrir ahora pero bueno las medias vale, para que lo veáis así que nada vamos a dar un momento para que se equipe ¿vale? y ahora tenemos un vídeo para ver cómo te queda venga bueno, ya tenemos a Ian uniformado con esa equipación que le ha llegado el Atlético de Marquit Ian puede hacer su entrada estelar por favor vamos ya te queda perfecta ¿no, niño? mírate con su media con su... date la vuelta ahí está la pose y haz así mira, tienes que hacer así Ian así como diciendo yo, Félix, niño ahí está vale, vente para acá guapa, guapa, ¿eh? oye te queda perfecta bueno, ahora vamos con ese canal de Brasil Ian por favor bueno, le queda un poquito grande porque no hay más talla una talla más pequeña a partir de... bueno, al menos está chulo de 9 a 10 le queda un poquito ancho como estáis viendo pero bueno, está guapo ¿estás contento o no? ¿sí? sí, está contento a ver, lo que os digo siempre muchos me preguntáis oye, la ropa llega tarda en llegar si hacéis el envío ordinario el envío normal el más barato pueden tardar hasta dos o tres meses lo he dicho un montón de veces luego hay gente que me escribe oye, llevo un mes y medio y les acaba llegando pero hay veces que tardan hasta más de dos meses incluso, ¿vale? si pagáis un poquito más ¿vale? con el tema de... de... de DHL ¿vale? si lo hacéis con... con esta compañía que vale más pasta os va a llegar pronto a mí me ha llegado en 15 días aproximadamente este pedido lo hicimos hace 15 días o así y ya lo tengo aquí ¿vale? entonces, bueno yo os recomiendo que pilléis entre varios amigos además hay ofertas que os regalen alguna camiseta y demás y si pagáis entre todos ese envío no sale tan caro y sale mejor porque os da el número de seguimiento llega mucho antes y todo lo demás deciros también que normalmente de forma habitual las tallas por lo menos en las camisetas suelen dar poca talla si usáis una XL pedid una XXL si usáis una XXL no pidáis porque no va a valer ninguna camiseta doy fe de ello ¿vale? y luego pues el tema de los chandes y tal sí que es verdad que más o menos esto creo que era para niños de 9 años si no estoy mal y fijaos bueno para 10 lo menos es para 10 y a él le queda un poquito grande porque tiene 8 pero bueno más o menos los chandes sí quedan más o menos la misma talla o un poquito menos de lo habitual ¿vale? así que nada espero que os haya gustado este unboxing yo creo que aquí el amigo ha quedado contento ¿no? está contento está con ganas de estrenar ya esa equipación de Joe Félix Joe Félix como dice el Cholo Joe y nada lo de siempre ¿vale? con cualquier duda o lo que sea si tenéis algún problema o tal yo no puedo solucionar los problemas como tal pero si puedo mediar e intentar ayudaros que hay gente que luego se enfada conmigo porque tarde en llegar a la camiseta o porque me han hecho un envío mal o tal yo no tengo la culpa yo intento ayudaros porque joder al final estáis viéndolo aquí pero una cosa es que yo intento ayudaros que medie que haga pues eso de mediador precisamente otra cosa es que yo pueda solucionaros el problema porque no puedo hacerlo en sí aunque de momento las incidencias que han tenido y me han escrito y hemos salido bien y hemos hecho las cosas bien se han solucionado espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si es así suscribíos para el contenido nos vemos en el siguiente unboxing y bueno en el siguiente vídeo por supuesto que sí di adiós hasta luego chao chao